¡Viva el Parú! ¡Viva! Nos encuentra a paso ligero en la avenida Brasil, a la cabeza de su regimiento militar. Esta vez toma las riendas de la cabalgata de los Andes, la expedición nunca antes vista en la cordillera peruana. El deseo de todo ayacuchano de volver por aquellos senderos donde hace 25 años eran intransitables por la guerra que se respiraba en estas tierras de paz. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡La cabalgata! ¡La cabalgata! ¡Triunfar! ¡Triunfar! A 3.000 metros de altura, precisamente en la pampa de la Quínoa, en Ayacucho, el ex comandante general del ejército Edwin Donaire, junto a más de 100 jinetes y un ejército de leales colaboradores, se pusieron a las órdenes. Ese hombre que no olvida sus raíces castrenes. ¡El cerdo de cerveza! ¡Ahora! Te voy a mandar a la lavandería a mí, lo que me ha hecho. Ya, muy bien. Por estas venas corre la sangre de María Palado de Bellido. Por estas venas corre la sangre de Basilio Auki, que con su caballo morochuco ha puesto contra la pared al invasor. No podíamos empezar la mañana sin enlistarnos en primera fila de esta cabalgata de los Andes. A ver, a ver, a ver, dame el micro, dame el micro. Ya. Mi gente ya ha calentado. Ah, ya ha calentado. Faltas tú. Yo. Así que, perdón esos dos. Va a ser 20 ranas. ¡Vamos! ¿Listos? ¡Vamos! ¿Listos ya? Ya. Listo, ya arranca. Listo, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Sereno, mi querido soldado patriota! ¿Para parar segundos? ¡Vamos! Muy bien, aplausos. Y es que el general Donaire, la voz autorizada de la parada militar en fiestas patrias, no tendrá portátil, pero sí entusiasta a seguidores que a 8 grados Celsius de temperatura empiezan a calentar motores. Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Marcado no paso, marcado no paso! ¡Cancha, queso! ¡Cancha, queso! ¡Cancha, queso! ¡Cancha, queso! ¡Cancha, queso! ¿Listos? ¡De frente! ¡Marche! ¡Levante bien la pierna, a ver! ¡Ah, qué diferente, ¿no? A ver, me está pateando calentero. ¡Allá! ¡Allá! En este nuevo reto que busca no solo conquistar el corazón guamanguino de sus paisanos, sino a los más de 370 mil electores para cambiar el destino de este pueblo olvidado. Nos vamos contigo, Jesús. ¿Tú montas o no montas? ¿Has montado alguna vez o no? Pero claro, claro. Hasta el fin de semana pasado he montado. Quiero a Jesús presentar. Él dice que en esta vida, todo se paga. Por eso tiene miedo de subirse a un burro. Así que, en ese sentido, Jesús, no sé si se cumple lo que dices tú, que en esta vida, todo se paga. Y se paga. Junto a su fiel caballo Andares, el mismo que lo acompañó en su despedida de la comandancia general. Ese mismo caballito que junto a su jinete recorrieron alejadas localidades, como Muruncancha, Maizondo, Tongora y Quimapata. Allí donde solo el buen humor alivia los dolores de estos pobladores que no cuentan con una posta médica. Yo, para Muruncancha, me cito agua, luz, esta pista. Ya. Eso queremos. Ya sabrá, ninguna autoridad ha hecho eso, ¿no? Nada, ninguno es nada. Ya, eh. 30 horas que el general Donaire, a sus 62 años, resistió, sorteando precipicios y cruzando ríos. Rememorando, quizás, ese grito de guerra cuando decidió a sus 20 años enlistarse en las filas del ejército, que terminó por comandar. ¿Cómo que quiere ser reconocido, general? Como un humilde soldado, que no solamente hizo por mi ejército y en la cual mis desvelos, mis preocupaciones, no han sido generales, no han sido ministros, han sido mis soldados. ¿Alguien me está metiendo la mano? Si no fuese casado, ¿le irías o no a la general Donaire? Creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué te atraen? No sé lo que es fuerte, lo que es valoroso. ¿Vigoroso? ¡Mujeres huamanguinas! ¡Presente! ¡Mujeres huamanguinas! ¡Presente! ¡Se siente donar el presidente! Y es que dicen que su jale con las mujeres viene desde que tenía 16 años cuando decidió ser sacerdote. En mis dos años de seminarista fui de vacaciones a mi casa y ahí la encontré a mi prima en la ducha, entonces... ¡Ay, Dios mío! Entonces yo pensé que eso era, que Dios me estaba enviando, entonces no podía desairarlo. Pero en realidad lo que era, era una prueba. Y no superé la prueba, así que colgué la sotana. Esa misma pícara personalidad que lo caracteriza obligó a las entonces congresistas Mercedes Cabanillas y Luisa María Cuculiza a bailar en una parada militar cuando aún era comandante general del ejército en el año 2008. Hoy, las opiniones del candidato a la región en el bucho, Edwin Donaire, sobre el desempeño de los congresistas de la República. Y están mucho de sus pasos marciales. Con sus raras excepciones, es una tira de sinvergüenzas. ¿Así? Con sus raras excepciones, así lo digo, con sus raras excepciones, es una tira de sinvergüenzas. ¿A usted lo representa? ¿A mí? Yo no lo representa ni al Perú. Yo nunca quiero la guerra con Chile. Pero de buena gana, si hubiera guerra con Chile, lo pondría en primera fila y sin fusil. ¡Listo! ¡Agua! También se animó a confesar que en casa es su esposa Marlene la que lo rige a caminar derecho. Entonces, mi esposa está al pie del cañón, ¿no? Y no vengan acá a decir que yo no mando en mi casa. Yo tengo la última palabra en mi casa y digo, como tú ordenes, mi amor. Cosito le dicen pues a algunos humoristas, ¿no? Al presidente Ollanta, porque dicen que su esposa, ¿no? La primera dama es la que está ahí disciplinándolo. Entonces, ¿usted es un poco cosito también en la casa o no? Mira, yo no sé si es cosito o que busca la cosita, no sé. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? A cada uno debe estar en su campo y sus responsabilidades. Llegada la noche en Tóngora y al pie de una fogata, junto a sus simpatizantes, afiando garganta para entonar los versos del que quizás es el más triste guayno de la tierra de ese hombre que hoy la desea gobernar. Adiós, pueblo de Ayacucho, perla chayay. Tuta y tuta, tuta manta, perla chayay. Pajarín, miripucusa, perla chayay. Tuta y tuta, tuta manta, perla chayay. Pajarín, miripucusa, perla chayay. Monájate la infinispa, perla chayay. Pero acá no va a haber un calentito o algo, porque estamos a una temperatura bajo cero, ¿no? Ni usted no hay. No, 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 no. Acá, porque no hay lugares de diversión acá, mi pueblo a veces un poco le mete el trago. Un poquito nomás. Pero de todas maneras vamos a sacar una ley. Si Dios quiere, al gobierno regional entramos. Se va a tomar trago en Ayacucho solamente tres veces al año. ¿Tres veces, general? Tres veces al año nomás. ¿Y cuáles son esas fechas? Primero, carnavales. Segundo, todos santos. Y tercero, cuando el general Donaire organice pollada una vez por semana. Adiós, pueblo de Ayacucho, perla chayay. Acá, miripucusa, perla chayay. A la mañana siguiente se sumaron a los jinetes de la cabalgata de los Andes, que continuaban haciendo historia. Carlos Cuaresma y César Acuña. El líder de la alianza que intenta cambiar el rostro. A esto olvida a Ayacucho. ¿Vas a recordar tus tiempos? No, yo voy a pie no. ¿No quieres subir a caballo? Te voy a poner un caballo. ¿O quieres una yegua? Está bien. ¿O un potro? Está bien. Ya ha gobernado un cholo, ha gobernado un chino, ahora gobiernan los chatos. Ya, porque acá hay dos, chato, ya. Ya va, ya va. Milagros, milagros. Llama a Chile un ratito, vamos a dar. Viva Ayacucho, a ver si escuchan los chilenos. Llama. Voy a llamar, voy a llamar. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva! Era un verdadero carnaval. Miles de guamanguinos que recientemente celebraron los 474 años del corazón de Ayacucho se congregaron alrededor de un emblemático retablo que vio nacer a ese hombre que le cambió la cara al ejército y que ahora desea refundar sus tierras. Un calor popular que el ahora candidato Edwin Donaire espera mantener hasta las próximas elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. que ya no las siente tan lejanas. Es el reconocimiento de su pueblo en la cabalgata de los Andes. Conecto con cada pueblo. Ese mismo que hoy vive una fiesta.